El Centro de Investigación de Materiales Avanzados arrancó el día de hoy con la segunda feria de Ciencia y Tecnología, donde ahora participarán alumnos del nivel medio superior. En esta ocasión, los estudiantes del bachilleres con Alep, CETI, CEBETIS, entre otros, tendrán experiencias con los diversos materiales para realizar sus investigaciones y presentarlos posteriormente ante el público en general. Fue en las instalaciones del CIMAP que está sobre la avenida Miguel de Cervantes, donde tiene lugar esta feria que durará todo el día de hoy y mañana. Algunos de los temas que expondrán los muchachos son sobre síntesis y aplicaciones de polímeros conductores, materiales compuestos, matriz metálica, avances en catálisis, alana no escala, desafíos y tendencias en el diseño de uniones adhesivas, entre otros. Jesús González Hernández, director general del CIMAP, expresó que hoy que el Centro de Investigaciones de Materiales Avanzados cumple 17 años de fundación, que a través del tiempo sirvieron para la formación y apoyo de los científicos en materiales. Para Tiempo, la noticia ya, Pedro Fierro.